¿Por qué me ven callado? Si se me falta el talento, si fueran de más cerebro Nunca perderían su tiempo, al estar viendo lo que hago Nunca podían dar hablando Muchos dicen tuvo suerte, y miran de abajo arriba El tanque me ha sido fácil, más no miran sacrificio El mundo es para los vivos, no habladores de su clase El saco es pa'l que le quede, no es para todos señores Esta historia muchos la viven, aunque yo se la estoy contando Otro disque sabe mucho, pero jamás se ha notado Yo nomás muevo los hilos, y se llenan mis bolsillos Todo mental será siempre, para el que la piense en grande El tigre jamás he rendido, porque ya tomó el camino Es para irse a los llanos, esta vez se va en la cima Todos que siguen mis pasos, abriré pronto el camino Varios perros me han ladrado, sin temor voy avanzando Para llegar a la cima, y de allá estarlos mirando Varios perros me han ladrado, sin temor voy avanzando Varios perros me han ladrado, sin temor voy avanzando Varios perros me han ladrado, sin temor voy avanzando Varios perros me han ladrado, sin temor voy avanzando